Ah, yo, déjate llevar carnal, tú diferente, ma, en la vallarde, de Gocarde, DJ Blas. Ver a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no seas vene porque mere, que te sando un guevo pa' las mujeres, no seas tere, ni me falta merda que se entere, yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo, no me concienes, dátela pa'l carajo y no me suene, a los quitos los colores, le canto a los males llores, y esos pollitos que te viven mis canciones, son supuestos reales, que no son pones, que son maleantes, mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay canlanza, llegó el que canta, y de la silla los levanta, si no hace trampa, trapo como alanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, mamá sota, mueve la parcela, olvida las penas, que es lo que trae, es un maicena, dale hasta abajo, si mira el trago, yo pago, y si te pones fresca, te guayo, ese callo, de solo verte yo fallo, si como baila chinga, hagamos el ensayo, en lo claro, vámonos y nos matamos, sin compromiso, acabamos, chequeamos, en chumbarte, como un aguacero en mayo, y de la tabla fui pa' abajo, hasta el desmayo, y alopeame como un caballo, hasta el cabo, mucha cintura, y te llevo el que te trajo, mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, según que canta, y de la silla lo levanta, sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, mira quien llega, cosa buena, el negro calde, sin problema, no seas pene, porque mere, este sandungueo es pa' las mujeres, no se altere, dime pa' tan mere, pa' que se entere, convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo, no me contene, date la pa'l carajo y no me suene, a los gustos los colores, le canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven en mis canciones, son sus puestos reales, que na' componen, hoy son mal y así, penenas pueden ser lecciones, mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, llego el que canta, y de la silla lo levanta, sin hacer trampa, tramo como alanta, a ti no escapa, aguanta que llego grampa. Llego Calderón, en la Bayarde, bla, y tiro duro sufre, dile, dile, tiro suave y llora, es que, es que tú eres muy mamado, pu' invertar con Calderón, bla, andy J. Bla, en la Bayarde, a fuego, en el 2002, pa' luego es tarde. Oye, en la Bayarde, a fuego Calderón, con DJ Joe, metiendo a la chabro, pa' que se lo goce, tengo Calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami, ya ando bien perfumado, y las vacas, pues si nos guían sin misterio, llévense del placer, que se acaba el mundo, y no vine pa' perder, apaguen los celulares, le puertense a sus hogueros, y si te sí que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tunso, en la cintura traigo mi tunso, mami, yo quiero, agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lengua en celo, yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguíes, que tú sabes que yo hago que brillo, soy el number one, a más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, oye, vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también bichea, la golfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asucenas, el género yigiri, el enemigo de los guasibiri, el que nunca tira trili, sandunga pa' la liriza, volve aquí pa' ti, mami, pa' el chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégeteme la mina, mija, no te me cohibas y expijas, a menos que tú quieras hacer tu palija, esto no es un juego, si yo le iré te veo luego, coge consejo de este ego, pa' que llegue a viejo, si te va a huir o pelado, y te sale premio, por no haberlo estapuchado, eso si es faul, a última hora, goza hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayer, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, Te traigo Calderón, el avallante, junto a DJ Joe, ahora fui mercenario Me siento en el cabrón en mi micrófono, pa' que se lo gozan y pa' que se lo tosen Todas esas gatas, a quien le gusta muy melaza, llevo el Zulu como un Chaco ¿O qué fue? En México ya sabían de mí Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchanas Y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega Más flow, más flow Ellos creí que ellos sabían de ti, Luni Fui más fuego, pa' todas esas choris en los New York Oye, meteles a son batería y reggaeton Que los demás los pone Calderón, el saborioso El más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos Oye, chico, y más payaqueo que no es loki Este caballo no coge con yo, que baila los nenas Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates a ti no te sales Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en Patagana Pa' que vacile mi carchanchanas Con los ministros y los otros mamas Pa' todas las choris en los New Yorkes Pa' los maleantes en las prisiones Dice, meteles a son batería y reggaeton Que los demás los pone Calderón Dice, meteles a son batería y reggaeton Que los demás los pone Calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, meteles a son batería y reggaeton Que los demás los pone Calderón Calderón, el selección Quieres coge pon Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillao No te duermas de ese lao, mamao En el mismo sanzungueo yo te parto A que se toque yo soy el que reparto El bacalao, a mi me gusta afeitao Y hasta con hamburgues le han tirado Andan guiñao, pero no han hecho un mandao Tocan de bravo y son dos cagao Sandungueao, llenao y ardeao De Puerto Rico pa' todos los lao Mami, tú sabes que yo soy el que reparto Y hasta con hamburgues le han tirado 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 Coño, aquí baila los demás, esto es cosa buena, pero no me hables con la boca llena. A normales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale. Yo lo que traigo es la saranana, el compumbo si no empata gana. Es que vacile mi cachanchana, con los distintos los otros mamas. Paso a las chorijas en los tuyos, pa' los maldiantes en las prisiones. Dicenme que le sazón batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón. Dicenme que le sazón batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón. Oye, tengo Calderón en la Vallardes, con los nitún y noriega. Más flow, más flow. Oye, así que brega, me ve la parcela nena, que lo que traigo es maicena. Pa' todas esas chorijas en los Nueva York, de los mejores. Oye, es la Vallardes, con los nitún y noriega. Vamos palabrea, vamos palabrea, pa' que crea. Le sazón batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón. Morón, cabrón oro. El hijo de Puffin en el micrófono. Oye, con los nitún y noriega. Yo creí que yo sabía, yo creí que yo sabía, ande claro. Ey, ¿qué fue? El negro Calder. Con DJ Gordy. Una vez cuando salía de hacer mi presentación, una dama elegante secuestró mi atención. She really a pack, un rico a body, a different story, full of glory, ta' in a come a night. Una quinta rueda pa' afuera, mucha miradera, llega el gato de ella. Alegando y manoteando en la cara mea, cuando un dufra de un tamaño que ni le servía. Le expliqué que lo sentía, que no sabía, él era quien ganaba y yo perdía. Él continuó y yo ahí bendito sea Dios, este mamabicho ya me cansó. Y le digo en el oído, yo vivo positivo. No tengo problemas, no tengo enemigos. Tírala conmigo, donde no haya testigos. Si eres tan atrevido, fuequillo sin gatillo. Nadie aplaude, martillo, dio. Me puso amarillo, gato como guaniquillo. Le digo a su gata, quédate con mi amigo. Con lo anterior fui malentendido. Y fui del sitio con ella, por si volvía repentivo. En la habitación 4-5 del ejecutivo. Esto fue solo un aperitivo. Sacado de lo vivido, pa' que no sepa chivo. Si no respetas tu prieta, le la maleta. No es culpa del toro, su bateja inquieta. Ey, no respetas, demasiado coqueta. Oye, hasta la vista muñeca. A mí me gusta hacer music, elegante de booty. Cómprate el city, si vos tomes de jockey. Hice algo sweet pa' la lady, fucking crazy. Sí, nací de té, baby. Vuelve a ver si conmigo. Quiero imaginar lo que está todo. Suelo de la disco hasta el motel. Suelo en la prisión y en el burdel. Oye, mire. No era pena que no diera yo por tener una nena como tú en mi grúa. I sit with you like glue. I'm a glue. So I'm fucking con el bugalo pa' demostrarte mi gratitud. I'm coming through all school like a fool. Bien cotizado como un VNW. Tengo buena salud, eres boludo. Tengo mis menú, brillo con propia luz. Fijo como un iglú. Por mujeres como tú, esiterón, no cú. Pa' lo cuento que una gata los dejó puyú. Gats de blues, gats de juz, bambú, fama de luz. A ver si de mi Jesús y que no bajen de la cruz. Este es Gokal, el enemigo de los Guasibir y el Abayal. ¿Qué fue? Buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde. Oye. A mí me gusta hacer music elegante de booty. Cómprate el city, se bota un midi jockey. Y salgo sweet pa' la lady. Fuck y crazy. No tirate, baby. Vuelve una vez sin conmigo. Miren, miren, me lo quita todo. Suelo de la disco hasta el motel. Suelo en la prisión y en el burdel. Oye, miren. Ajá. Doce discípulos. Educando a la competencia. Ey. Este es Gokal, el Abayal. Ey. Este es Chanchan de Carchanchan. Oye, ¿qué fue? Estaste quieto, veterano, ya yo estoy cano. Y to' tu madre, Dios sano, pues cano. Ya te puede costar caro. No paro, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras. Soy el mejor en la reunidera. El Abayal que los tiene botando sangre. Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa y super maliciosa. De la Guamasa, libralo, Dios. Que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. No, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que es la última, la paga es que no voy ni a mencionarte. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose. Tengo calderón pa' que retose, con mi pique, con Mozambique. Que procedí yo pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando espanecido, a Pambichao. Que me bailen bien pillao, guayao. Que la valla al de mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas. Retiéndole pretty pa' las nenas, mis enemigos dan pena. Ahora están grabando un pil plena, esa es buena. Bañate con Azucena, la orilla es río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte. Los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle, pero elegante Yo tengo Calderón en los doce discípulos En la Vallarde Calle, pero elegante Tírame pa'lante Ey, es que fue Es que fue Calle, pero elegante Tírame pa'lante Ey, como quiera que lo haga gusta Más que me despego Las muchachas me gustan Tú no querías ver a Yandel de nuevo Aquí estoy Con Calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero que lo bailes lento Yandel y el negro cal de la valla El de Easy Pa' la Nenna y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el niche De Boric en Bella Representando bien duro Pa' las que están en la de ella Lo que nadie se esperaba La clara Combinación perfecta Pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guancosa ve el coro Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No teme a la bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño de este masagote Afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto Solito se enfanga Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso Que hasta apuesta Lo que hay es yesca No picar pa'l mundo Si yo no sé, yo no abundo Oye, pa' que mangue Que llegó el cambumbo No te me pongas, patrona Ahora viene el marquentona A dueto con calderona Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Baila lo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el cargamento El abayarte Nena no teme a cobarde Vengo bien pesado Y vuelvo en grande Con el yander Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo Aunque me salde Colaborando Por la herida Por la herida Por la herida Lo tengo sangrando Y es que Boric Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perderte Y más na' Yo lo que quiero es ganarte Mamá Yo quiero bailarte Pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perderte Y más na' Yo lo que quiero es ganarte Te tengo calde con luna y tum tum Y ya se le mete el zum zum Yo creí que yo sabía Que el abayarte El negro calde Oa 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 Esto es Guasa, Guasa Guasa, Guasa Andan friolento Mis líricas Los cobijos Esto es Guasa, Guasa Guasa, Guasa Es que tú no estás bregando Con un trangalanga Yo le Guasa, Guasa Guasa, Guasa Esos nadie si no tiran Me oyen y se arremillan Yo le Guasa, Guasa Guasa, Guasa A cada busador Le llega su calderona Si quieren tirarle a alguien Tírenme a mí Yo soy el enemigo No pido changuir y salsa Les voy a dar con mi comparsa Ustedes visten de demo Pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas Conformate con la chanza No te mejoras la garganta No he estado este liricita Si tú no puedes que tus pernas ni se vista Con tu flow antiguo como el vudú Viejo como el bugalú El malo de Guasiribú Tumbado de preso en sus canciones Pero no conviven ni en ambiciones Si te atreves a estar me dame Guarda el cipel abajo Pa' que antes me lo mames Muchas sopas letras pa' yo soy un viejo Me frotean con cojones Pero tienen miedo No son nadie si no tiran Me oyen y se arremillan Andan friolentos mis líricas los cobijan Pa' que balas locas como zambigote Su plapote es el dueño del mazacote Oye yo si soy killer Más muestro que los de thriller Mato de lejito como Reggie Miller Pa' que balas locas como zambigote Su plapote es el dueño del mazacote Yo si soy killer Más muestro que los de thriller Los mato de lejito como Reggie Miller Oye tú eres guasa, 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 guasa Tú eres guasa, guasa, un golpe masa Y son más de lo mismo que tú quieres que te digan No se dan cuenta que no dan la liga La misma guasimilla tratando de meter cabras Pero no es que muchos ladrilles cuando sangran Oye yo ya noté que es un poquitito Yo ni sabía que era prestado el predomenito Anden una muña distinta a la mía Ustedes mismos saben que estoy más al día Ustedes patearme a mí Hacen falta más personas Maradona es metadona Y tú estás muy barricona ¿Qué puñetas tú vas a hacer con tu sucia rojo? Dios loco, conmigo se las cortó A mí no me amenaces Lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las paces Tú no eres calle, tú sabes Es el agua No me hagas el tren detalle Es que yo sé que a él le gusta como yo le meto Pa' mí tú estabas mal Pa' mí cuando estabas con el otro grieto Baje la nube, tus líricas son de hule Y a pujule llegaron los Freddy Krueger Si el público les cree Alegría bomba, eh Pa' los Pinoches del rap reggae Yo lo que suelto es mazucamba Pa' que se lamba Es que tú no estás bregando con un trangalanga Historietas que no pegan ni con Crazy Gloop Yo no tengo yate, ni BMW Pero no canto mucho más que ajá Y tú pasas de moda como los bambús Hablando claro, esto es pa' todos los bambús Cada abusador le llega su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa se traga Ya te lo dije, aguanta que llego grampa Pa' que vales locas como San Bigote Son Plapote, es el dueño del mazacote Oye, yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Mato de lejito como Reggie Miller Pa' que vales locas como San Bigote Son Plapote, es el dueño del mazacote Yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Los mato de lejito como Reggie Miller Pero a mí no me gusta el drama, esa no es mi fama Tú eres más fanta cuca que Moncho Alpaga El que me la hace me la paga Yo sí soy killer, como otro que los de Thriller Los mato de lejito como Reggie Miller Ahora aguanta El que me la hace me la paga Oye, aguanta, la cosa se traga Aguanta, el que me la hace me la paga Tú look como chaca Oye, yo que me puse la Gabbana Yo como Plapote, aguanta Oye, yo sí soy killing, kill, aguanta Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí Tírenme a mí No me aguanta A cada abusador le llega su calderona Damas y caballeros, perros y perras A continuación, a continuación Escucharán a dos cantantes, ¿qué? En peligro de extinción, en peligro de extinción En extinción, pues como nosotros, como yo No hay en el montón, no hay en el montón Me refiero a WGD, el terrorista De la lírica, para Tego Calderón La nueva adquisición Vuelve la vallada, el Tego Calde El que deba algo más vale que salde Regreso tirando lírica que arde Porque si la dicha es buena nunca es tarde Y vine pa' ganar como Silla Quemando como el tequila Causando estragos como Godzilla Te están metiendo con el tipo equivocado Tengo algo pa' ti por ley pa' que no seas presentao Tú andas bien guillao, con un estilo copiao Con un carro alquilao y un prendón prestao Muchos DJs te han grabao ¿Cuánto te ha ganao? ¿Estás pelao? ¿Quemao? ¿Por qué te han utilizao? Vivo underground Reciclao, nunca he sonao Entre los mejores me he paseao No manmo pa' cao el tumbao que no es copiao Ni inventao, es heredao de borin Que no de otro lao en extinciona Porque hacemos las cosas de cobra Mientras otros buscan fama, billete y corona Su estilo no me impresiona, no me impresiona Pues cuando mi voz detona lo despido Toma, ahora en peligro de extinciona Pues cantantes como nosotros no hay en la zona Va de corazón, na' pa' la persona De parte del EDD Diego Calderona Toma, ahora en peligro de extinciona Pues cantantes como nosotros no hay en la zona Va de corazón, na' pa' la persona De parte del EDD Diego Calderona En peligro de extincion En peligro de extincion En peligro de extincion En peligro de extincion Pues cantantes como el EDD Ya nos vemos Mucho menos que hagan lo que hacemos Ni que sepan lo que conocemos Hablo por mi y por los pocos Que bien esto hacemos Aunque muchos quieren quitarnos lo que tenemos Como esos que quieren dar censura Al género de rap Por culpa de cantantes que han tirado basura Quieren sacarnos de la radio, prensa Y televisores Perfil los mejores Vamos a pagar juntos por pecadores Sé que los guillos han hablado de gatillo De guerra y muchos corillos Pero aunque no estoy de acuerdo con la tiraera Ni la copiaera Primero apoyo a los míos Y luego a los de afuera Y soy del ghetto Pero para obtener respeto No hago como otros que quieren actuar como molleto Que me gusta como el Daya Zumba Quiero que sepas que yo sí que soy moreno Porque nací de la rumba Así que en vez de estar guiándote de genio Trata de inventarte algo para este milenio No pierdas tanto tiempo tratando de hundir Aprovecha y copia ahora que estoy en peligro de extinguirme Toma Ahora en peligro de extinción Por cantantes como nosotros no hay en la zona Va de corazón Va de corazón Va las personas De parte del EDD De Gocarderona Toma Ahora en peligro de extinción Por cantantes como nosotros no hay en la zona Va de corazón Va de corazón Va las personas De parte del EDD De Gocarderona No te equivoques Y nos provoques La zona La zona De nuestra especie no queda mucho, por eso estamos en peligro de extinción. Sárcarse del frente que quiero pasar, esta música está bien animada y yo vine para ganar papá, este local de Lavallard, al que se mande. A tu te crees que mete cabra porque ladra cuando hablo, he visto muchos como tu y a todos se le ha ido la guagua, llegó el exagerado como el vocero, el Lavallard de Calde al sonó un actego. Pasando el rolo volvió el negro loco colo, que lo jode como quiera acompañado o solo, esta es mi chance, sigo sin quitarte el guante, tirando alante, victorioso con Dios por delante. Tu quieres llegar somewhere, I'll take you there, like Rick Flair, I'm a body slam, yo a hacer la brea. Body guata el hueso buscando un progreso, simplemente eso, mi jugo es espeso, cogerle el peso, le meto seso, me crezco ante los tropiezos, y por necio he pagado bien alto el precio. Yo tengo la brida de mi vida, por gracia divina, algo me inspira letra fina pa' la cocina. Papi camina, el Lavallard de la pucentina pa' tu esquina, máquina que me equipo encima. Mi propio estilo no te sale por más que me ensaya, fuiste a la playa, echaste collares y nada, no te sale por más que me ensaya, papi camina. De Lavallard de la pucentina pa' tu esquina, camina que me equipo encima. Y a verdura, pa' el que todavía lo dudo, un cambumbo, soy un demente de la escritura, de donde viene mi sabrosura, me inculcaron semillita de esta cultura, desde la cuna, agradecido de esta negrura. Por la soltura de mi flow no hago travesura, se siente uva como Fidel Castro en Cuba, jode con Calde, se te acaban las aventuras, termino las falsas, perdones la tardanza, el que es de lucha se cansa, sus sueños nunca alcanzan, me encanta. Mira a ver si te adelanto y te ponen algo, pues me sobra lo que te falta, lírica que arde, no te va a dar ni hambre, a mí no me molesto y es pa' que mangue. Si eres bueno como yo, somos dos que pa' ho' y en tus sueños va a catrán, tú le metes más que Calderón. Te gusta la Chery, ponte la G.B. Ready, no vayas a flaquear como Strawberry. Guelva Villa, si lo tuyo es Intenguira, pero si Dios te la dio, San Pedro te la bendiga. Con tu guagua guate, cree que intimida, cochinchillo, encabulla, vuelve y tira. Es el cegocarte, el avallarte, en el 2002 mi socio pa' luego estarte. Camina de la vallarte, el asunto en China, pa' tu esquina, máquina que me pico encima. Tira la toalla, que llegue con mi nisquincalla, mi propio estilo no te sale por más que lo ensayas. Fuiste a la playa, échate collares ni nada, no te sale por más que lo ensayas. Camina de la vallarte, el asunto en China, pa' tu esquina, máquina que me pico encima. Amén. ... ... ... ... Yo, tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato activao', ustedes no me lo han dao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida' Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opina? Si fuera que el diodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy, un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes todos me lo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Por lo que ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao O te recomiendo andao Oye A la gente le encanta Sacar pellero Uno por profesión Otro polvo chinchero Dale al latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que papahupa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto Armani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón En los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tatuativao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tatuativao Y usted me tomen lo han dao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Los bandoleros El pumpo El Que Los bandoleros Ponle Ahí Son Ponle En Los bandoleros Empancial ce Gracias por ver el video. 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 Gracias.